¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Martínez Sosa, asesores de seguros. Ante unas 30.000 personas se ponía en marcha la competencia final del Super TC 2000 en el mediodía del domingo en el nuevo Autódromo de San Nicolás. Y allí iban en punta los Peugeot de Werner y Girolami hasta que Agustín Canapino producía esta buena maniobra para saltar el segundo puesto dejándolo atrás a Bebu. Cambiaba la carrera para la escuadra del León porque ahora Canapino iba a empezar a atacar a Mariano Werner. Sin embargo, el piloto entrerriano funcionó muy bien a lo largo de las 27 vueltas y en ningún momento se vio inquietado. Desde atrás avanzaban muy rápido y muy fuerte los Renault que habían sido excluidos el día sábado y por eso partían desde el fondo. Se rompía el motor del Toyota de Manuel Luque. Mientras allí, Leonel Pernia superaba a su compañero de equipo, el campeón Facundo Arduso. Y ambos iban sobre la posición de Facundo Chapur, el cordobés que no tuvo un buen rendimiento el fin de semana con el Citroën. Miren cómo venía el auto del doble Chevron de costado para ser dejado atrás justamente primero por Pernia y poquito después, un par de vueltas más tarde por el campeón. Gran carrera de Pernia para finalmente terminar cuarto. Adelante Werner, sosteniendo un muy buen ritmo, manteniéndolo a raya, siempre a la misma distancia Agustín Canapino. Y una buena tarea también producía Bernardo Javert que completaría el podio. Importante para el campeonato cuando Pernia lo pasaba Rossi. Y fíjense cómo se rompía el motor del Bebu Girolami que tenía que ir lamentablemente a boxes cuando venía para el podio. Buena tarea de Javi Merlo, que allí no ofrecía resistencia para que lo pase Pernia. Quien después daba cuenta también de Tommy Gagliardi Gené, el jovencito de Villa María que concretó un gran fin de semana. Ganaba Werner, segundo Canapino, tercero Javert, luego Pernia, Gagliardi Gené, Merlo, Rossi, Fineschi, Arduso que fue noveno y Muñoz Marchesi en las 10 primeras posiciones. Peugeot y Werner no ganaban desde San Juan 2017. Por eso semejante alegría se les venía negando este año y así festejaba el piloto de Paraná. Para el DTA de Ulises Armelini una victoria también muy particular porque fue en casa ya que el taller está allí en San Nicolás. El podio con Werner en el escalón más alto. Lo que grité es impresionante. Nunca en mi vida se ve que se necesitaba este desahogo. Veníamos, parecía mentira, veníamos meados por un elefante. Así que bueno, el equipo ha trabajado muchísimo. Lo conozco a Ulises Armelini, conozco su garra, su gana, todo el equipo, toda la familia del equipo porque han aguantado, han dejado muchas horas de sueño para dedicar a los autos de carrera, a los ingenieros. Así que bueno, agradecido por poder darle apoyo, un gran resultado a los sponsors y bueno, volver a donde siempre queremos, al podio, a los más altos. Sirve para todo, así que nos potencia todo para saber que estamos haciendo las cosas bien y que bueno, el automovilismo por ahí es esquivo. Uno trabaja, trabaja, le pone voluntad, agarra, pero bueno, hay veces que no se da. Acá vamos hablando un fin de semana que estaba muy difícil, sin embargo pudimos recuperarnos de la red 13 ayer, la carrera clasificatoria. Llegué hasta el quinto, después heredamos el tercer lugar por la exclusión de los redos. Lo pasamos a ver una alargada y después lo busqué a Mariano, pero ahí no fue posible, manejó mejor, tuvo un buen ritmo y no me dio nunca oportunidad de atacarlo. Así que un gran negocio, a pesar de lo mal que anduvo el auto por momentos, de no poder sentirme cómodo en ningún momento con el auto acá en San Nicolás, lo fuimos sacando adelante y nos vamos con un segundo lugar que es un gran negocio para el campeonato. Fue un sufrimiento toda la carrera, no pude nunca encontrarla puesta a punto para este circuito. Se nos complicó a la hora de frenar y lo he sufrido toda la carrera. Doble alegría en el fin de semana, muy agradecido a Chévere y el EPF y muy contento de poder devolvérselos con resultados. Creo que uno siempre tiene esa presión de cuando confían de esa forma, intentar devolverlo. Y se dieron las cosas. Venía con una racha mala, de dos carreras con abandono y bueno, se termina un buen fin de semana, un buen podio, como dijiste vos, doble alegría por la renovación también. Impresionante, la verdad que creo que no me había pasado nunca de correr todas las vueltas con el ritmo, digamos, desde la primera hasta la última igual. Es más, de hecho creo que en la penúltima vuelta fue cuando hice mi mejor vuelta y eso es rarísimo, ¿no? Generalmente los autos de tracción delantera con tanta potencia, con la temperatura se caen y acá evidentemente es tan bueno el piso y al ser nuevo tiene mucho grip y permitió que fuéramos a fondo toda la carrera. Por más que pase lo que pase, nosotros estamos rapidísimos en todas condiciones, producto de lo que te digo, producto de trabajar, de haber hecho una gran prueba y de tener un grupo técnico y humano excelente. Entonces me quedé con la lástima en la primera vuelta, me tiró por fuera de tres autos en el curbón, agarro lo sucio y me voy afuera y me vuelven a pasar cuatro o cinco autos, entre ellos mi compañero de equipo que después me costó mucho pasarlo porque obviamente es compañero de equipo y tenía orden de que él vaya para adelante, o sea, que no lo moleste tanto. Pero la maniobra estaba segura, yo venía mucho más rápido que él y cuando empezó a demorarme Facundo lo pasé a él y pasé a todo el resto. El objetivo era Canapino, no Arduzo, así que hubiese llegado a Canapino si hubiese pasado antes. ¿Te lamentás de esto? Sí. ¿Crees que llegabas a Canapino? Llegaba, sí. Y más si había un pescar obviamente tenía chance de pasarlo. Pero bueno, son carreras, a veces uno va analizando en el momento, de abajo se dan cuenta mejor que nosotros la diferencia en pista, yo a Canapa no lo veía, en un momento pensé que era Galeardi y Gené, y bueno, en definitiva, llegamos cuarto que fue muy bueno después del largado tan atrás. Campeones en la revista de automovilismo. El Super TC 2000 aceleró en el nuevo autódromo de San Nicolás. Todos los detalles, el análisis y las mejores fotos. La Fórmula 1 corrió en Japón, MotoGP en Tailandia, Fórmula Renault, TC Mouras y mucho más. Como siempre, doble lámina de colección. Campeones de conseguila en todos los kioscos del país. Oléla en el nuevo formato digital. Tan solo quedan dos carreras para definir el campeonato del Super TC 2000. Los 200 kilómetros de Buenos Aires serán el 4 de noviembre y también la última fecha, la fecha coronación, que será en Altagracia. El campeonato lo tiene Agustín Calapino con 196 puntos. A 19 está Facundo Arduzo y a 24 está Leonel Pernia. Más atrás, Matías Rossi a 33 puntos de Agustín Calapino, que es quien lidera y está muy, pero muy firme en la categoría. Le mostramos la revista Campeones antes de irnos. Ya están todos los kioscos del país. Si la querías el lunes a la mañana a primera hora, ¿dónde nos tienen que mandar un mail, Larita? Tenés que suscribirte a revistadigital.com.ar Ahí te suscribís y listo. Y la tenés de manera digital. Ahí está. Todo lo que dejó el Super TC 2000 en la inauguración del trazado de San Nicolás y también toda la actividad que repasamos aquí en Campeones News con las distintas categorías, tanto nacional e internacional, como el MotoGP, como el World Rally Car y también la Fórmula 1. Ahí está el preciso instante donde Luis Camp, donde Sebastián Vettel y Max Verstappen se tocan en el Gran Premio de Japón. La revista Campeones. Poster doble. Que viene con doble poster. Ahí me están viendo. Lo están viendo a él, al protagonista de la novena fecha. Teseos. Mira, hablamos de Nicolás Moscardini. Y del otro lado lo tenemos a Juan Cruz Benvenuti, protagonista de Tese Pista. También el feliz. El ganador de la última fecha. Sí, ahí lo tenés, Juan, la copa en la cabeza. Muy bien, disfrutando. Y Johnny se la lleva para la zona sur para su padre. Para mi padre, para Antonio. El próximo fin de semana se estará corriendo la segunda fecha de las 5 de la Copa de Oro. Esto será en la provincia de La Pampa, en el circuito de Toai. Será transmisión de Campeones con Jorge Leñán y los relatos, el turismo de carretera y el Tese Pista. Estará Carlos Alberto Leñán y hijo, más conocido como Lonchi, dándole cobertura a la sexta fecha, a las 6 horas de Japón, en Montefushi, con el WEC, acompañando a José María Pechito López y también corre el NASCAR en el Superóbalo de Taladega. Momentos muy lindos del automovilismo porque se van definiendo los distintos campeonatos. Así es. A todos les recordamos nuestras redes. Vale. Arroba Campeones Neto, nuestra web también, la más visitada, campeones.com.ar. Gracias por estar ahí del otro lado. Al hombre lo encuentran como arroba Claudio Leñani o arroba Claudio Leñani, depende la red. Y yo soy arroba Narayoli. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días, como siempre, repasando todo lo que ha ocurrido con el automovilismo. Chau. Hasta la semana que viene. Todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. ¡Gracias!